de qué manera yo puedo tener mayor utilidad financiada mensualmente de qué manera yo bajo el costo de los apartamentos elevó el nivel de venta de renta entonces ahí es que está el mar entonces lo principal es que estos apartamentos que se van a hacer aquí no se pueden ajustar a los gustos de nosotros a los gustos míos a los gustos suyo a los gustos del mercado pregunto de no como éste lo que estamos buscando es principalmente como que la rentabilidad de qué manera a esto que pasa aquí le podemos sacar como que más dinero o de qué manera yo puedo tener mayor utilidad financiada mensualmente porque de qué manera yo bajo el costo de los apartamentos y elevó el nivel de deshabilidad elevó el nivel de venta de renta entonces ahí es que está el margen entonces lo principal es que estos apartamentos que se van a hacer aquí no se pueden ajustar a los gustos de nosotros a los gustos míos a los gustos suyo a los gustos del mercado nosotros entendiendo los gustos del mercado en tener lo que dé valor para el mercado cuando se lo vamos a colocar aquí y ahí va a ser tracción ese 12 vamos comenzar a bajar el costo del apartamento haciendo un concepto abierto porque antes hacia el apartamento y le ponían como que tantas divisiones que parece un laberinto y esta condición hacía que tengamos como que división además o como que pasillo de más o como que me tocaba además y por ende eso me tocaba se convirtió en dinero y pueden salir más caro aparte de que ese apartamento de laberinto se sentía como que más pequeño por tanta división sin embargo lo que va a pasar aquí es que vamos a hacer apartamento pero también un concepto abierto donde vamos a tener que eliminar enrique esas divisiones eliminar esos pasillos innecesarios eliminar esa medida innecesaria y hacer de los espacios un espacio concepto abierto donde podamos sintetizar juntar espacios que funcionen en el día sala comedor cocina y alinearlos perpendicularmente a un balcón un dominicano que tenga un sueldo mínimo 14 mil pesos vamos a hablar del mínimo no es un mismo que el mismo dominicano que se fue a Estados Unidos que se fue a Alemania que se fue afuera que trabaja a las mismas horas pero en vez de ganar que es 14 mil pesos va a ganar como 1.600 quitando el impuesto a la hora que es igual a 10 veces el sueldo ese dominicano cuando viene a Puerto Plata tiene 10 veces más capacidad de rentar el que está aquí entonces yo no puedo alinear los valores míos al mercado criollo porque tengo una rentabilidad sino al mercado de ellos y que de valor como que para ellos qué pasa con ellos cuando vienen vienen a Puerto Plata pero no se quieren quedar donde la mamá porque de una vez comienza o no se quieren quedar Jerónimo donde un hermano un primo porque es como que un cómodo un amigo que me dicen de una vez quien llega a Puerto Plata y tiene una propiedad con cierto tipo de comodidades con cierto tipo de seguridad con cierto tipo de servicio que se adapte como que lo que yo no lo metan que tú me voy a vivir pero allá y por eso pagan y si esa propiedad esa la pueden rentar antes de venir la pueden pagar desde suiza por paypal o por o por tarjeta de crédito o por un medio electrónico o de manera digital pues pueden comprar un ticket y venir o que no pueden comprar ticket sin tener seguridad donde van a quedar entonces yo voy alineando que ese edificio apartamento está en función a ellos no nosotros el valor del terreno en función al tamaño del negocio que yo voy hacia ahí si yo voy a hacer aquí una casa como que el valor pero si vas un punto apartamento quizás sube entonces ahí yo estoy dispuesto a pagar más o menos por el mismo terreno de eso se trata entonces eso por ese lado por otro lado es muy importante que el proyecto del principio vaya según la norma de ayuntamiento según la norma de ayuntamiento de Puerto Plata ok según la norma el ayuntamiento va a pedir un F4 ok una carta de uso de suelo y también va a pedir un anteproyecto eso lo vamos a una siguiente etapa pero lo ideal es que según la cantidad de linderos que pide ayuntamiento ok tanto frontal como posteriores laterales también según la cantidad de niveles que nos permitas subir y según la cantidad del factor casa la cantidad de parqueo por unidad pues vamos a aprovechar 100% del otro a veces cuando tenemos un imán un hito como una playa es algo que va a atraer mucha gente por inercia no es que nosotros estamos haciendo publicidad de la playa es que la batalla por inercia y cuando yo vengo a la playa porque son fan de Puerto Plata comienzo a buscar sitio en donde quedame y ahí donde estamos nosotros en que el tamaño del apartamento como que no importa tanto sino que tan cerca está de ese diamante que tenemos al lado y en función a eso pues podemos entonces acá mercado de aquí eso se trata ya todo lo demás va a ser en función a la playa de qué manera esos futuros clientes de nosotros que son dominicano también que según nuestro país se pueden visualizar eso a través de la red a través de lo busquen a través del b&b ok y ya es conociendo haciendo ruido a través del algoritmo pues viene y me renta lo que estoy tratando de buscar es que el conducto de comunicación junto de pago de reserva no sea de la forma tradicional que se hacía antes sino a nivel online cuántas personas puede atender una página al mismo tiempo una página de internet ustedes que manejan la media ok cuando yo tengo página en un mismo en un mismo segundo la persona me puede atender 10 mil personas a la misma página entonces eso es lo que nos ayuda a poder encontrar cómo hacer bien el mejor amperaje para eso el proyecto que ellos van a ver por internet este edificio que va a ser ustedes eso tiene que ser hiper ojo hay no muy ninguno súper atractivo porque eso es lo que va a ser la renta que sea super atractivo no significa que sea caro ok es que están buscando rentar un momento memorable el terreno usted lo ve rápido así en cámara hice no el terreno plano el terreno se ve como plano sin embargo para mí el terreno va bajando que el terreno baja hacia allá si el terreno baja hacia allá y la gravedad natural aunque parezca plano tenemos que colocar abajo la línea del céptico ok y arriba la línea del agua yo voy a separar el terreno la parte más baja la parte del céptico de manera que el céptico por gravedad esa agua que se pasa por abajo nunca se conecte con la cisterna antes enrique ponía muy cerca el céptico con la cisterna y con el tiempo el concreto iba aflojando y el agua este que iba pasando al agua de la cisterna y esa agua subía a los lavamanos a la cocina a las duchas y las señoras se enfermaban iba muchísimas veces al médico no sabían por qué era pues esa agua contaminada que no se ve porque estaba el tiempo nosotros para evitar eso hoy o mañana dentro de 40 años pues entonces sabiendo el nivel de suelo la parte más baja podemos canalizar y distribuir todos los cruzos de ingeniería de una manera óptima esto no quiere decir que sea más caro esto quiere decir que estamos aprovechando el terreno como que por el camino más conveniente